Hola, ¿qué tal? Buenos días. Si recuerdan, subimos un video como por junio, ahorita lo van a ver aquí en La Liga, sobre una pacientita que mencionábamos que a veces con una ampolla en el dedo, pues era ridículo quitar el dedo. Entonces, en esta pacientita tenía un quiste más o menos de 15, 16 centímetros y salió completo y además un mioma de 10 centímetros. Sin embargo, tuvimos la agradable noticia que Modesta se embarazó de manera espontánea apenas tres meses de haber hecho la cirugía. No es lo ideal, porque la verdad es que debíamos haber esperado cuatro o cinco meses, pero ella solo estuvo tres meses con anticoncepción y al suspender el mes sin anticonceptivo, logró embarazarse espontáneo. Muchas de nuestras pacientes de miomatosis son mujeres por arriba de 36 o 37 años. Entonces, no nada más es el tema de la cirugía de miomas, sino también la edad y en muchas ocasiones con la cirugía, las trompas de falopio pueden quedar obstruidas después del proceso cicatrizal. En este caso, Modesta pudo embarazarse de manera espontánea, pero en estadísticas, más o menos 3 de cada 10 pacientes que operamos de miomas se han podido embarazar de manera espontánea. Ahorita vamos a tener el testimonial con ella. Normalmente no subimos muchos testimoniales porque las pacientes que se operan y después buscan un embarazo, pues obviamente es una cuestión más personal, más familiar y ya embarazadas les da mucha pena subir su caso de la miomectomía y después de que están embarazadas. Pero a Modesta le pareció muy interesante y además nos dijo que sí era importante hacer el testimonial para que las parejas y las personas que tenían el problema de quistes, donde a veces querían quitarles el ovario o de miomas, donde a veces quieren quitarles todo el útero, pues que vean que acudiendo a un centro con especialistas pueden tener una cirugía conservadora, pero lo más importante es a ella le querían quitar el útero y ahora ya está embarazada gracias a una cirugía conservadora aquí en Crefama. Recuerden que saber es por ahí. Mira, ¿te acuerdas la vez pasada que nada más se veía el saquito? Sí. Ahora ya vemos ahí. Este es el embrión. Ahí ya se ve el latido cardíaco. Se visualiza, pero ahorita lo vamos a escuchar ya. Aquí está el latido cardíaco. Siempre que se ve rojo y azul es por arterial y venoso. Entonces saco gestacional en ántero-posterior, 35.9, multitudinal de 27.8. transverso, 41.6. Fíjate, bien importante lo que te decía la vez pasada. ¿Cómo se ve este reforzamiento aquí blanco? Es el anotrofoblástico. Ya se empieza a dibujar aquí la bolsa amniótica, lo que es esta pequeña rayita tenue blanca. Es la bolsita donde viene el bebé adentro. ¿Se ven? Esa es la bolsa de las aguas que le dice la gente. La vesícula vitalina ya creció. Acuérdate que te decía que este es como el CPU de información. 3.9 de vesícula vitalina regular y simétrica, pero lo más importante es que el embrióncito ya se ve muy bien. Aquí se ve como hueco. Esta es la cabeza. Siempre que empieza la cabeza se desarrolla el tubo neural y se ve así hueco. Ya dibujamos un poco, con algo de imaginación. Este es el esbozo inferior. Acá está el esbozo superior. Entonces ya empiezan a aparecer, aquí están, mira, los muñoncitos. Esbozos superiores e inferiores presentes y en el siguiente control que es la semana 10 empezará a dibujarse todo el canal medular, que aquí ya se visualiza un poco. Mira, como si fuera una pequeña carretera aquí. ¿Bien? Está muy bien de aspecto. Sí, creo que está para 8 más 2, ¿eh? ¿Bien? Sí. Sí, al menos por cómo está el desarrollo. Sí, bueno. Entonces, ¿cuál es la medida que hacemos normalmente? Una que se llama LCN, o sea, longitud cráneo nalga o cráneo cauda. Y eso nos va a dar un poquito también las semanas de gestación en función a tu última regla que coincide con el tamaño del bebé. 14, 8 para 7 más 6. Ok. Muy bien. Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. 172. La semana 7, 8 que estás y luego la 10 son las que van más rápido porque ahorita está creciendo mucho. De la vez pasada te acuerdas ya casi no se veía. Ahorita ya se ve un embrión muy bonito. Está bastante bien desarrollado. No se ve ninguna alteración aparente de implantación en el músculo uterino. ¿Se ve bien? Eso es perfectamente bien. Está bien bonito. Ok. Ya nos... Siguiente control. 12 minutos. Al principio, háganme cuenta que como ahora sí como somos de Puelling, nos decían, ¿no? Pues con un tratamiento de test y eso, dice, se te van a... ¿No se van a resolver? Dice, se te van a quitar así nada más, dice, sin un medicamento. Y pues sí intentamos hacernas, pero cuando nosotros nos dimos cuenta que ya fuimos con un doctor, ya me hicieron ultrasonido. Ya nos dijeron que ya estaba en un hospital. Y si así tú tomes cualquier tratamiento, eso ya no se te van a deshacer así nada más. Dicen, ¿dónde tú quieres operación? Pero pues igual tampoco me hicimos así por operarme ya. Sino que yo le dije a mi esposo que todo, bueno, si quedamos en otro lado. Y ya fui yo con otro doctor y igual, este, me hicieron ultrasonido y me hizo que... Que por el tamaño que tenía, yo ya tenía riesgo de que me pierdan el cáncer de mi mamá. Y entonces lo que ellos me decían, pues que ya me operaran, me operaran, pero era de quitarme todo. Y entonces, este, pues platicamos ahí de yo y me dijo, ¿por qué me esperaban? O sea, que no hicieran ni las cosas así ya. O sea, si me la van a quitar, pues me la van a quitar, pero... Pero checaré en otro lado. Y igual, este, volvimos a... Nos dijeron nuestro doctor, fuimos. Y este, y no, también. Bueno, así que ninguno, ninguno nos decían, pues sí, te vamos a operar, pero te salvamos como que se quiera de que me quitar. De hecho, uno hasta me dijo que ya si era posible en esa semana que yo me moviera para... Muy seguro. Que porque esas operaciones eran algo costosas. Dice, entonces mejor, yo te recomiendo que te vayas a la locura. Dice, porque este, si tú te sigues esperando así, lo que tú vas a provocar es de que... Se llega a reventar, dice, va a ser más riesgoso. Dice, y ahora sí que pues tienes tu niña, piensa en tu niña. Entonces sí, la verdad sí, pues sí me espantó lo que me dijo y todo. Y ya llegó él y platicamos, y le dije. Y ya me dijo que me esperara. Dice, no, desesperate. Dice, pues es que ahí es un relato en el seguro. Pues como no, uno no paga, pero pues sí nos hacen tardar las consultas. Y ya en el internet, me empecé a meter al internet y me dije, la clínica. Pero pues yo me imaginaba que era muy lejos. Entonces yo le platiqué y dice, pues sí, pero mira, fíjate cómo se ve. Olvídate, ¿dónde vamos a poder ir a una consulta? Y yo me quedé después, al otro día igual, volví a investigar y ya chequé que exista volví aquí un pronto. Y le dije, y dice, pues sí, pero mira, dice, a lo mejor se me quedan las consultas. ¿Dónde vamos a agarrar para lo de las consultas? Y ya un día sin querer, me mandé mensaje preguntando que voy a saber la consulta. Y ya me dijeron lo que entendía y todo, y le platiqué. Y sí, luego en esa semana, saqué mi consulta y todo. Y pues ya fue por el momento. Me dijeron que sí. Sí me la saludaban y todo. Y bueno, con usted, con usted platicamos, nos conocimos y no tiene muchas ideas. Como que nos pegamos con usted, pues sucede, es perfecto. Y mire, con su matriz y mire, creo que dio resultado. ¿Y cómo te enteraste de que estabas embarazada? A ver, cuéntame por qué. Necesito sorpresa. Pues mire, la verdad yo, de embarazarme, yo sentía, bueno, de todo lo que yo ya pasé, de lo que me dijeron, de todo eso. De hecho, antes de que yo viniera con usted, yo fui con otra ginecóloga que era ginecóloga. Ella, claro, nos dijo, yo me comprometo a un operante y no te quito tu matriz, pero no te quito tu matriz. Y este, pero no te vas a poder embarazar ahorita. Dice, mínimo un año, en un año. Dice, ahorita no. Dice, y no, solamente así también con la tu matriz. Entonces, como que hago usted, déjame que cuido. Y ahorita, que es de mi operación y todo, pues solo me cuido un mes. Pero en ese mes yo me sentía muy mal, o sea, con las pastillas. O también a lo mejor era mi mismo miedo, de que me decían que antes de con mi niña, el mismo tratamiento que para que yo, o si me pusieran para que me embarazara, eso fue lo que me hicieron que me desarrollara de nuevo, de mi amayaquista. Entonces yo tenía lo mejor ese miedo. Solo me lo tomé un, y al siguiente mes no, pues yo me seguía sintiendo más mal. Fue cuando ya yo le dije a mi esposa, que mejor sacaba yo la cinta para que me enchecaran. Y eso, pues, creo que no se puede venir. Y pues resulta que... Que ya estás embarazada. Que ya estoy embarazada. Muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos en dos semanitas, Modestad. Salim, te agradecemos la verdad. Entonces, es bien importante. Primero, no quitarse el útero. Segundo, operarse con un especialista o con un experto en miomatosis y en cirugías como este tipo. ¿Por qué? Porque si hacemos una cirugía conservadora y con una meticulosa reparación de ese útero, generalmente el embarazo se puede conseguir, ya sea de manera espontánea o con técnicas de reproducción asistida con nosotros, con inseminación o in vitro. Y recuerden que en gestaciones o en tasas de gestación de in vitro, tenemos por arriba del 95% de nuestros pacientes consiguen un embarazo en un primero, en un segundo o máximo en un tercer tratamiento de in vitro. Entonces, métanse a nuestra página, síganos y por favor, llámenos, ya sea porque quieren embarazarse con una técnica de reproducción asistida o ya sea porque tienes un problema de miomatosis y deseas una segunda opinión y operarte con nosotros. Gracias. 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 Gracias.